Camalleros, continuamos Esta noche para saludar a todos los verbanotas que poco a poco ya nos están acompañando Esta noche para saludar todo el barrio de Cuauhteno Y toda mi gente, Tlamanguita la Bella Esta noche por supuesto todo el barrio de Contla Que ya nos están acompañando en esta noche súper especial Esta noche la presencia de Sonido Galamición De David Rivera, La Manca South La Puebla Vamos compañeros, continuamos Hoy en esta noche queremos decirle que Estamos enviando los saludos que poco a poco nos están llegando Esta noche exclusiva, pura cumbia exclusiva que traemos para todos los verbanotas que ustedes Vamos compañeros, este tema lo voy a dedicar desde el PT Para toda mi gente de Tlamanga South La Puebla Esta noche la música de Grupo Seperté Vamos a bailar sabroso señores Disco nuevo, tema nuevo Ahí va Y viene ese sabor Rico Ajá Sabor Y escucha esos huevos Y escucha esos huevos Que esa noche dice Vamos a bailar sabroso dice Ritmo Ritmo Sabor Esta noche parece el radio Ahí está parece el toro Ese caníbal Y toda la dinastía RGA Y escucha La Manguina de la Bella Y viene ese sabor Esa noche publicidad es La chica dorada En Edelia Ajá Ritmo Y que bailen los nueces ingenieros Báilate Báilate Estamos en el nivel cinco Ahí va Esta noche para publicidades Publimex Allá en la Buzón, Puebla Allá está para Alfredo Vélez Publimex Junior Esta noche Ajá Y está para Alfredo Vélez Publicidades Publimex Y escucha esos huevos Publimex Junior Y las bandas Sub, sub, sub Esta noche la música se perdió Así pero Esta noche quiere Así se baila Así se goza La manga Santa Puebla Esta noche parece Danny G Siempre apoyando Su padrino ¿Quién? Son mi troca la visión Esta noche Ajá Ajá Como dice Esa noche para mis allegados Toda la gente que me acompaña Esa noche A ver dice Y se va Y venga en ese ritmo de tampones Ahí va 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 Esta noche es la presencia del original La voz del diablo Ese soy yo Y escucha esos huevos Jajajaja En el de las bandas Sub, sub, sub Vete 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 Agones Ahí se va Una cumbia sabrosa Hoy Un éxito más De la chica dorada Agones De la chica dorada Vete 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 Sonrían jóvenes Esto se basa en las redes sociales Agoniza y se va Se va Sonido La visión